El colectivo motero liderado por Singletrack Galicia con el apoyo de Xunta Turismo y Xacobeo... ...se montaron en la moto y organizaron cuatro etapas de la Vuelta a Galicia on road. Se hace realidad una ruta no competitiva, que siempre estamos con competiciones... ...haciendo eventos competitivos, pues una más hicimos, la de motos on road... ...por carretera hasta Compostela y ahora hacemos la Vuelta a Galicia... ...que vamos desde la estación invernal de Manzaneda, a ver el mar, a Santa María de Olla y vuelta. Cuatro etapas, el 90% van en off road. Se van a encontrar zona de montaña, típico de rally rides, pista de montaña... ...después van a encontrar zonas de bosque, senderos de bosque, pero de todo. Van a encontrar ir más hacia la costa, más zona de piedra, más camino de piedra... ...ya llegando a Santa María de Olla. Tenemos gente que viene de Madrid, pandillas de 15 y les gusta eso. Ir con tus amigos, paras donde quieres, que ves, tienes frío, ves un bar... ...está lloviendo, van a tener frío, ves un bar y después vamos a parar... ...tomarnos un té calentito y paras, que no tienes la prisa del reloj de un evento competitivo. A la cita acudían masitraileros y endureros que disfrutaron durante las jornadas de monte... ...por zonas poco transitadas, saliendo de Manzaneda y volviendo a Manzaneda. Un espectáculo de colores y paisajes irrepetibles... ...que se quedarán en la retina de los ávidos moteros. Conocemos a Javi hace muchos años y no conozco una mejor forma de pasar el tiempo... ...que con la moto y en el monte y en Galicia. Tengo mucho interés en recorrer el macizo, el que nos lleva hasta Celanova... ...o hasta cerca de Allariz, por ahí. Esto es Galicia. En Galicia está el verano, la primavera, el otoño y el invierno... ...el mismo día, todos los días del año. Así que esto es así. Estar al aire libre, en moto, en bici, paseando... ...es una maravilla, Galicia me encanta. He visto un poco por los tracks, se pasan por sitios increíbles... ...más o menos 200 kilómetros cada día, apetece un montón. El tiempo, yo soy de los que digo que acompaña... ...ha estado lloviendo toda la noche y bueno, va a estar el paisaje perfecto. El centro neurálgico y logístico de la prueba era una vez más... ...en las instalaciones de la propia estación invernal de Manzaneda... ...para coger la salida y la llegada. Por delante, casi 900 kilómetros por la Galicia profunda... ...dividido en etapas de una media de 180 kilómetros. La primera etapa discurría entre Manzaneda y Lobios... ...la segunda, con salida en Lobios, nos llevaba al ecuador de la prueba... ...y se situaba enfrente al Océano Atlántico, en el Concello de Ollas. Siempre digo que mejor emboscarte con la moto que estar en casa seco... ...o sea que sin problema. Unas callejas de losa de piedra, preciosas... ...estalla todo con la flor del otoño... ...yo creo que la vamos a acabar bien y contentos y con ganas de repetir. Caminos preciosos, bosques maravillosos y bueno, los pueblos y tal, una maravilla... ...pero bueno, hemos disfrutado mucho del paisaje y del terreno y de todo. Llegar al Atlántico es una maravilla, ¿no? Ya lo era para los peregrinos y también para alguien que viene de la meseta, pues más, ¿no? Se ponía en marcha la tercera etapa abandonando la costa... ...y de nuevo nos llevaba a la Riveira Sacra, con llegada en Xunqueira de Espadañedo... ...y la cuarta y última era la llegada en Manzanera. En definitiva, una gran puesta de largo al turismo de la comunidad gallega... ...que cuanto más conocemos, más nos sorprende. Las ganas de aventura que tienen todos los pilotos acumuladas... ...después de estos dos años raros de pandemia... ...hace que la lista de inscritos sea cada vez más numerosa. Acertamos con el tiempo, la verdad, porque nos cayó el diluvio... ...dos de los tres días, fue un diluvio auténtico, los otros siguió lloviendo... ...pero bueno, aún fue llevadero, de todos los que salimos... ...hay que decir que la mitad de ellos se portaron como jabatos... ...otros aprovecharon la infraestructura para meter las motos en los vehículos de apoyo... ...y ir un poquito más al caliente, pero bueno, al final es una experiencia... ...primera edición, mucho futuro, todos los que vinieron quieren repetir... ...otras zonas, otros sitios, otras ubicaciones... ...entendemos que esto va a crecer, es imposible que no crezca. Ahora estamos con el calentón de acabar esto... ...aún tenemos el calentón de hace poco tiempo del Sacoveo... ...y nada, los proyectos están ahí... ...y vamos a repetir tres, cuatro eventos importantes... ...a la hora de turismo, a la hora de dar a conocer Galicia... ...en nuestra línea, vamos a continuar. ¡Gracias por ver el video!